Hola, yo soy Sofía y en estas Olimpiadas de Ectopio les voy a estar hablando sobre el Esgrima. ¿Quién está pendiente? ¡On Guard! Hola, yo soy la reportera Sofía y hoy estamos entrevistando a una deportista de Esgrima. ¿De qué se trata el Esgrima? Yo voy a traducir. Dijo que es un deporte de agilidad y de estresa. Dijo que básicamente es una pelea de dos que pelean con una espada. Y lo que necesitan hacer es intentar tocar a alguien pero que él no te toque a ti. Y quien toque más puntos en las zonas permitidas son los ganadores. De nada. Reporto para Tokio 2021, Sofía. Hola, yo soy Sofía y para estas Olimpiadas de Tokio 2021 les voy a hablar sobre el Esgrima. El Esgrima es un deporte donde tú tienes que tocar a tu contrincante con la espada pero tienes que evitar que él te toque a ti. Tienes que ponerte esta máscara y estos trajes súper especiales para que si te tocan que no te duela. También tiene reglas como la sana distancia. Tú tienes que tener la distancia entre tu contrincante para poder pelear. Y tiene muchas posiciones como fondo. ¡Encore! Reportando Sofía del canal de notas a Vos por Sofía para las Olimpiadas de Tokio. ¡Bye!